Yo vengo por el aire Yo vengo por los mares Yo vengo a seguir luchando Yo vengo sin conocer Los hombres de tu mar El mundo alzante la clave Soy la niebla, soy la lluvia Cuando caen, soy las olas Cuando rompen, soy la arena Cuando arden, con la cara sudada Las manos llenas de callos Lleada por las estrellas Sigo firme como soldado Y mi futuro es incierto Pero eso ya no me despeina Yo soy hija de los guerreros De los dioses y la reina Vine sin rumbo y sin maleta Sin pasaje de regreso Y aquí no me saca nadie Ni por puesta, ni por ley Y ahora dime, 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 dime ¿Qué vas a hacer? Y hay que no me pare Yo no me voy Aunque la luz me falle Yo no me voy Aunque el frío me muerda Yo no me voy Yo no, 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 no Aunque no haya dinero Yo no me voy A pesar del gobierno Yo no me voy Me pueden apuntar pero Yo no me voy No, 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 no Esta vez pa' mis latinos Los que se abren paz Un país donde el que llega es luchador Empezando desde cero Una voz a la corriente Lava plato con sustituido el doctor Y seguimos creciendo Aunque la puerta no abre Con la cabeza bien alta Sin olvidar el viaje Juntando todos los meses Para mandar a la familia Y decir todo está bien Aunque no sea oro Esto que brilla Y hay que no me pare Yo no me voy Aunque la luz me falle Yo no me voy Aunque el frío me muerda Yo no me voy No me voy No, 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 no Aunque no haya dinero Yo no me voy A pesar del gobierno Yo no me voy Me pueden apuntar pero Yo no me voy No me voy No, 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 no We're calling the veins into the dry desert earth We walk with the stories to borders that hurt Reaching a line and the sand that defines Your right to live Your right to die These are my streets Estas son mis calles This revolution is also mine Chinga la mira This path ain't a crime So come and catch me if you can Ha! I want to make mama proud But all she got was her phone and some credit But when I go home now I can tell her Mami, I made it No wall is high enough to scare us Nosotras as hijas de la tierra caliente Uste no te guste Yo! Yo, Latina, te digo presente Con la cara sudada Eh Con la mano llena de callo Eh Yada con las estrellas Sigo firme como soldado Y mi futuro es incierto Pero eso ya no me desveina Yo soy hija de los guerreros De los dioses y las reinas Vine sin rumbo y sin maleta Sin pasaje de regreso Y aquí no me saca nadie Ni por fuerza Ni por detente Y ahora dime, 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 dime ¿Qué vas a hacer? Si me haga no me pare Yo no me voy Aunque la luz me falle Yo no me voy Aunque el frío me muerda Yo no me voy No me voy Yo no, 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 no Aunque no haya dinero Yo no me voy A pesar del gobierno Yo no me voy Me pueden apuntar pero Yo no me voy No, 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 no No, 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 no No, 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 no